¡Qué show! ¡Pintafa! ¡Qué show! ¡Qué show! ¡Buenísima, no! ¡Qué buen show! ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás, chiquito? ¿Está en el lado de este o vas y vas? ¿Yo en el rote en el lado de este no existe? ¡Este yo en el rote! Yo era muy chico, iba a Leye Ballet y veía los afiches que decían los voladores, por cuestiones de censura de la época de la dictadura, ¿no? Vos veías un patrullero, yo veía un patrullero y era el enemigo, era como ver el demonio se abría la puerta y salían todos, te ponen a pared te cagaban a palo, te cagaban a patado y te metían en casa. Y uno salió a poner el pecho a las balas, pero el hecho de decir acá estamos, somos jóvenes y bueno si no, si no la hago ahora, ¿qué me queda de mi vida, viste? Es indudable que con los violadores nació el punk en la Argentina Los adalides de ese movimiento acá eran Harry B con los viola, era Piltrafa Estuca El punk en la Argentina nació como una calentura de un chico pero un chico muy inteligente como era Harry B Me di cuenta de que había una banda como violadores que era una banda pionera en Latinoamérica del punk La gente estaba al lado de ellos porque no existían las vallas en esa época En realidad no pasaba nada, eran nada más que empujones y escupitajos, pero había gente que se horrorizaba de eso, enseguida llamaban a la policía y se cortaba todo Todos saltaban, se tiraban al piso lo escupían a él y era muy, muy distinto a todo lo que habíamos visto Lo que el rescato también de los violadores es que los tipos no solamente mandaban ciertas cosas en las letras, sino que las sostenían y las sostenían con actitudes No era tan una modita no era tan una idea loca era algo que les cambió la vida y yo creo que a muchos les cambió la vida o por lo menos les cambió la visión de la vida Y no era que era Manzonar que era un poco nihilista, no, más bien o realistas Hay que volar con lo establecido Hay que volar con lo establecido ¡Gracias!